Usted, que es diputado por Santiago, yo quiero preguntarle por las tomas de los colegios. Frente a las tomas de los colegios en Santiago, ¿usted es partidario del diálogo con quienes se lo están tomando o del desalojo como está promoviendo el actual alcalde de Santiago? Bueno, Pilar, la verdad que me tocó acompañar a los apoderados en varias manifestaciones que pidieron, cuando estaba Carolina Toá, el derecho a la educación de sus hijos, y que fue vulnerado sistemáticamente por quienes se tomaban los colegios. Yo soy un firme partidario de la libertad de expresión, todo estudiante tiene derecho a marchar, a movilizarse, a reclamar, pero jamás tiene el derecho de vulnerarle la educación a un hijo, que además vulnera el derecho... Aunque voten, como argumento. Los derechos no son votables, uno no puede votar por el derecho a vulnerarle los derechos humanos a otro, y el derecho básico de la educación no se puede votar, está en la constitución, y de hecho yo fui a la justicia, y recurrí a la justicia, y le gané al municipio de Santiago cuando estaba Carolina Toá, en defensa de los apoderados, que además se les vulneraba el derecho a trabajar, porque una madre que su hijo se tiene que quedar en la casa, también se le vulnera el derecho a trabajar. Y por lo tanto, no solamente aplaudo lo que ha hecho Felipe Alessandri, sino que estaba hablando con él, y creo que aquí la clave son los padres. ¿Y también estás de acuerdo con que tengan que pagar los padres en los casos de los menores de edad? Por supuesto, tenemos derechos y deberes, y aquí la responsabilidad de los padres es fundamental, y sobre todo estamos hablando de la educación pública, o sea, aquí el drama que ocurrió es que nos prometieron que íbamos a tener más inclusión, más patines, y finalmente lo que ocurrió es que el Instituto Nacional y muchos colegios emblemáticos se han ido destruyendo, con consignas que paradójicamente son contradictorias a lo que han dicho. Hoy día necesitamos una educación pública de excelencia, donde al final no solamente el que tiene recursos para pagar un colegio particular pagado, pueda acceder a calidad. Esa es la gran herida de Chile, de justicia. Que hoy día el que tiene recursos para vaipasearse el Estado, para no tener que depender de lo público, le va bien. Y el que tiene que depender de lo público es mediocre. Y eso ha terminado segregando el país, ha terminado construyendo una sociedad de dos planetas, dos planetas distintos, y a mí me duele en el alma que en vez de haber fomentado los institutos nacionales, en vez de haber fomentado los liceos de excelencia, finalmente se prohibieron. Mira tú lo que pasó con la ley de inclusión. La ley de inclusión los prohíbe. Y además generó otra cosa que es peor. Hoy día tenemos más colegios particulares pagados. Muchas familias de clase media que pagaban 20.000 pesos de copago, hoy día tienen que pagar 120. Pero hay muchos colegios gratuitos también, con la ley de inclusión. No, pero pagaban 20.000 pesos y es gratuito. Pero imagínate el drama de una familia que pagaba 20.000 pesos y ahora tienen que pagar 120. Entonces la segregación que se suponía que se quería combatir con la ley de inclusión, finalmente se está aumentando. Gracias. 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 Gracias.